Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo vídeo de Supermarket Stimulator y hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado muchísimo porque he estado jugando por las noches y no he podido grabar durante las noches y eso, entonces he avanzado mucho, mucho, mucho si queréis ver el episodio anterior lo tenéis aquí arriba en una tarjetita también deciros que he grabado varios episodios, lo que pasa que no me molaba porque no avanzábamos nada en los episodios, se hacían muy monótonos y solo he avanzado pues por las noches es cuando más he avanzado entonces no quería eso, quería que lo vierais, entonces he avanzado bastante, bastante, bastante y ahora os lo voy a enseñar todo, también deciros, han metido nueva actualización, es que esto ya lo expliqué en un vídeo lo que pasa que no lo vais a ver ese vídeo, entonces lo tengo que volver a explicar así que nada, que han metido nueva actualización, ahora han puesto aquí unos cartelitos los cuales te ponen la cantidad que hay del producto, te dice el producto que había lo puedes quitar la etiqueta si le das y la borras, lo pones ahí, borrar etiqueta o llevártelo entonces eso, ahora han puesto esta etiqueta, está bastante, bastante guay han metido cositas nuevas, por ejemplo aquí también, veis que ya tenemos el almacén a nivel 3 que me lo dijisteis por los comentarios, abajo habrá aparecido el comentario el cual la persona me lo puso que de verdad, que muchísimas, muchísimas gracias, se agradece un montón el apoyo esto no está ordenado, solo lo puse ahí para hacer pruebas y nada, mira, aquí también te van poniendo la etiqueta de qué es cada producto y no sé si pueden meter varias cajas, espero que sí, por lo menos que el fondo lo pueda aprovechar porque arriba no puedes poner nada, entonces por lo menos que el fondo sí quepa espero, eso espero así que nada, esto era para probar nada más también han metido aquí en contratar han metido de reponedores lo que pasa que el reponedor solo va a coger las cajas que hay aquí ¿vale? creo que no coge las del suelo, no lo sé la verdad es que no lo sé ostras, no puedo coger un segundo un segundo cajero, quería coger un segundo cajero pero no puedo hasta nivel 20 que creo que me queda súper poco, ¿no? eso es que está la barra llena o vacía no lo sé, la verdad es que no me he fijado bueno, pues voy a ordenar vamos a ordenar y os enseño ya todos los productos nuevos tengo nuevas licencias y como veis tenemos cosas de lavavajillas champú, jabón de mano, papel higiénico esto es el dos limpios mira la imagen tú esto no tiene copyright la imagen esta ostras chaval no me había dado cuenta, os lo juro esto es champú, jabón esto es para productos de limpiezas y lejía y papel higiénico que el papel higiénico vuela pero vuela vuelísima y mira que es caro vale 15 vale 16 y se lo lleva volado de verdad y bueno esto lo estoy medio ordenando quiero poner más rack y tenerlo bien ordenadito ahora mismo se va a quedar aquí hasta que lo tenga bien ordenado la verdad y esto lo quiero pegar aquí la puerta no sé si se puede mover no, no se puede mover la puerta, ¿no? es que me parecía que bueno, vale pues si no se puede mover lo que voy a hacer es pegar las neveras aquí, ¿vale? para tener un hueco más y tener ahí más espacio y poder poner más estantería, ¿vale? así que esto no sé si está repleto ¿está repleto? no está repleto ahora ya sí me lo llevo aquí y lo pongo por aquí, ¿vale? vamos a hacer el pedido y os enseño un poquito todo lo que tenemos aquí mira vamos a ver facturas la factura cada vez son más cara la podemos pagar y 65 de alquiler expansión la siguiente expansión ya que me piden son 2600 es una burrada la verdad después almacenamiento podría comprar esta sección de almacenamiento solo son 6 o sea ya mismo podremos comprarlas todas pero ahora mismo no me hace falta de momento de momento y licencia podría comprar una más y ver podría comprar una más vamos a hacer un día rápidamente voy a hacer unas compras rellenamos todo para que lo veáis y eso y ahora ahora le damos caña hostia han bajado el papel higiénico esto es hostia tengo que bajar los precios vale si han bajado el papel higiénico me voy a comprar dos uno lo dejo aquí dentro pero es que se gasta se gasta muchísimo a ver ha bajado el papel higiénico el aceite que también voy a comprar uno y ha subido el queso vale papel higiénico y el queso 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 ha subido o sea esto va a valer ahora pues cuatro 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 ahí está cuatro el papel higiénico ha bajado mal asunto a ver no ha bajado mucho ha bajado diez céntimos porque lo tenía subido vale pues diez céntimos baja no voy a rayar mucho y que me había bajado el aceite el aceite si ha bajado bastante vamos a ponerle con con cuarenta me preguntáis muchos bueno me preguntáis varios que cuánto cuánto dinero le pongo de más si son productos así caros como por ejemplo a casi todo le subo cincuenta céntimos como poco vale como mucho le subo cincuenta céntimos o sesenta si un producto muy caro a lo mejor le puedo subir sesenta pero a los productos así más pequeños pues a lo mejor subirle treinta céntimos ¿sabes? a los que le ganas a ver voy a buscar un producto que valga dos euros o tres no hay productos que valga dos euros bueno pues no tengo ningún producto que valga tampoco pero bueno los productos que valen muy muy poquito por ejemplo esto pues le subo veinte céntimos treinta céntimos como mucho más del precio de mercado ¿vale? no le subo no le subo cincuenta céntimos porque si no no lo van a comprar y para tenerlos ahí tampoco lo queremos ¿vale? entonces vamos a rellenar todo esto ya os digo ahora la tienda es bastante más grande la verdad he comprado bueno ya sabéis que tengo un empleado eso es ya un un gran un gran cambio tengo dos mesas porque sabéis que yo quería seguir trabajando que yo quería otro empleado porque agobia bastante parece que que es fácil pero no no es tan fácil ¿eh? aunque aunque tengamos un empleado la gente se pone en mi caja y tengo que ir a a eso pues a atenderles y tengo que estar dejando de hacer las cosas así que bueno vamos a buscar leche tengo que ordenar esto ¿vale? esto ahora mismo no voy a poner más nada la lejía podría poner una una lejía ¿no? sí, sí puedo poner una caja de lejía eso por ahí vale esto vamos a llevárnoslo por aquí y eso pues he avanzado fuera de cámara porque necesitaba pues eso avanzar un poquito tenía muchas ganas de jugar la verdad no eso que me apetecía mucho jugar y digo yo ¿y por qué no voy a jugar? ¿sabéis? sí si había que avanzar un montón y todavía queda muchísimo por avanzar todavía quedan muchísimas cosas por comprar así que no no hay problema por ello vale tenemos zumo de naranja tenemos arroces que lo voy a poner allí el arroz pum 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 y eso el almacén lo dejaremos bien bien ordenado también cuando tenga más rack y ya está vale coca cola de esta hace falta pum 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 vale perfecto la que no pues ahí se queda y y y zumo de ¿qué ha pasado? aunque se ha guardado aquí se había guardado en la en la otra de esas ¿hay más zumos? sí hay más zumos todavía vale lo voy a dejar aquí para verlos ahí y ya sé que son zumos y nada vamos a comprar vamos a comprar ya cositas me falta la la leche también me falta de las dos leches seguro me falta eh café sal café sal y lejía ¿no? sí y la vajilla de este venga café vamos por orden porque al final no me acuerdo y y tengo que volver a mirarlo entonces le voy poniendo aquí las vajillas pum son 10 eh productos máximos entonces compramos eso lo reponemos y ahora ahora miramos en cuanto que pueda meter a otro a a reponernos a atender aquí en la tienda pues ya está no me tengo que estar preocupando de de podría tener la tienda abierta y yo mientras ir reponiendo ¿sabéis? todo el rato pero como me van a estar pitando y no me van a dejar tranquilo entonces prefiero hacerlo yo esto tranquilo dejar la tienda en condiciones y después ir reponiendo sobre la marcha pero más tranquilamente ¿sabéis? ahora mismo tenemos la tienda súper súper vacía porque eso acabo de hacer un un día entero y y guau cuando llega cuando llega mucho cliente eh flipas 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 dame que lo tenemos hay más papel esto vale pues por ahí mire ¿y tiene el almacén? sí pero el almacén eh necesito otro trabajador aquí para yo poder estar yendo al almacén tranquilamente ir reponiendo ¿por qué tengo luces? ah porque en el almacén me hacía falta luz ahí me hace falta una luz sí sí porque me di cuenta que aquí también se hace de noche y flipas eh no no veía nada tú llevo con el almacén un día de juego eh vale esto ya está todo repuesto me queda alguna sí joder qué pena eh guardar una caja de esta por una lata es una pena es un fastidio también eh pues eso voy a terminar vamos a seguir rellenando me falta harinas harina aceite barato aceite barato y lejía harinas me voy a comprar una de cada bueno de esta dos ¿no? porque no hay ninguna ¿no? voy a comprar tres de esta eh aceite barato me haría falta té me hace falta té no lo veo mantequilla sí que me hace falta de esta arroz 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 también y chuches arroz chuche y azúcar arroz arroz chuche y azúcar ahora ya tengo que ir buscando los productos porque es que si no eh me vuelvo loco si lo tengo que estar buscando con con la ruedita ¿sabéis? ahora tardamos bastante en reponer pero bueno es lo es lo que hay ¿sabéis? eh yo creo que esto lo tenemos bastante bien ordenado pero en cuanto que podamos tener más pasillos porque la tienda sí que se puede hacer bastante bastante más grande entonces en cuanto que tengamos más pasillos lo lo ordenaré mejor y intentaré que haya estanterías solo dedicadas por ejemplo a un aceite ¿sabéis? todo esto lleno de este aceite por ejemplo y otro al lado de todo este aceite pero ahora mismo no tengo dinero suficiente como para hacer eso y me llevaría a las ruinas y hago eso ¿vale? entonces tengo que ir reponiendo sobre la marcha y gastándome el dinero que me puedo gastar ¿sabéis? que no es mucho ¿sabéis? porque tengo mil vale esto por aquí el azúcar perfecto me voy a poner un azúcar por aquí ¿esto qué es? más harina que la he comprado para dejarla aquí en el almacén y saber que tengo harina por ahí esto es más harina que va al almacén también a ver puedo poner ah mira ahí debajo también puedo poner cosas vale a ver vale las harinas van a estar aquí mira ahí tenía un de esto de harina ahí está harina harina espagueti leche 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 tenemos por aquí a ver ah vale ya la he repuesto el agua la vamos a poner por aquí el pan bimbo por aquí mismo y ya os digo esto ya lo iré ordenando porque de verdad que no mira se puede amontonar más perfecto zumos los zumos los zumos sí que los voy a poner aquí para verlos bien porque si no no sé cuáles tengo y cuáles no mira el aceite tenemos por aquí vale que me queda la mantequilla esta lo tenemos todo repuesto vale está todo bastante bastante bien y ahora os voy enseñando cómo es un día aquí en la tienda vale le damos ya aquí tenemos bastantes cositas por aquí para reponer por si acaso no faltara de algo pero vaya estamos bastante bastante bien mira tenemos pasta que la podríamos reponer mientras que va entrando gente ah vale no está en repuesta entonces la pasta vuelve a su sitio ahí y listo vale mientras que va entrando gente y eso pues podemos ir haciendo estas cosillas podemos ir mirando bien a ver lo que tenemos ok hay un pan bimbo vale pues cosillas por aquí vamos a ver vamos a mirar cositos gestión cuánto me he quedado 1700 podría comprar esta licencia vale vamos a comprar esta licencia y ahora después vamos a comprar no sé si me hará falta no sé si el queso este los quesos estos necesitarán una nevera supongo que sí no supongo que sí huevos pad de 4 tampoco no lo sé si necesitarán nevera los 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 huevos y el azúcar glass o sea ya tendremos otro tipo de azúcar hostia saco de patata vale 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 pues bastante bastante cositas perfecto mira habéis visto en vez de ponerse ahí en la cola vienen aquí es que tuve que poner esto porque se acumulaba mucha gente ese tío es muy lento es muy 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 lento y se acumulaba muchísima gente ahí para comprar entonces eh decidí eso comprar una una de estas porque es que si no eh no no avanzábamos ¿sabéis? eh necesito de este refresco que no he comprado eh a ver un segundo compra refresco este necesito una caja voy a mirar a ver si necesito algo más té y café también necesitaba té y café y ahora miro a ver si me hace falta algo más y compramos ¿vale? vale entonces voy a necesitar una nevera creo yo eh ahora después para sí hostias ¿en serio? me has dado un billete de 100 para 540 tío no no ahí 90 4 esto y esto venga ¿qué pasa? vale vale se están llevando bastante el lavavajillas el lavavajillas se lo llevan muchísimo el jabón de mano igual la verdad es que se vende bastante bien todo se vende bastante bastante bien mira perfecto ya podemos quitar esta caja teníamos aceite este ahí adentro de todas formas esto también lo podemos sacar habéis visto y mientras que eso pues puedo ir haciendo estas cositas ¿sabéis? y no no tengo que estar todo el rato en la caja es que si no tendría que estar todo el rato en la caja si no se pueden quejar de que las cajas están llenas porque allí hay una caja vacía y si no van es que son gilipollas ya está no hay otra palabra ¿sabéis? entonces si se quejan es por gusto vale necesito pasta pasta y aceite aceite del caro 36,80 pasta pasta aceite del caro hacemos el pedido porque necesito reponer lo que es la bebida pues si no ya mismo me van a decir que no hay 93 tú acabas de dejar la máquina vale esto, esto y 70 pum eso pues el juego es súper súper divertido la verdad ya os digo pegué un vicio la otra noche increíble el vicio que me pegué y nada súper viciado y me encantó me encantó lo disfruté como un enano la verdad y me van a pedir ya mismo la bebida esta y no no encuentro más refresco ya ya lo sé que no hay más que no me ha dado tiempo hijo con 90 voy a por los refrescos lo pongo ya que es este ahí está ¿habéis visto? y mientras que ese hombre va trabajando pues mira yo esto lo puedo ir haciendo despacito tranquilamente ahí está el chocolate también lo podemos reponer ¿no? sí el chocolate lo podemos reponer el café también lo voy a reponer ya usted se espera esto lo pongo todo aquí tengo que encender las luces también y eso pues imaginaros yo solo cobrando es que ya no podía ¿vale? ya no se podía porque entraba mucha gente tenía que dejar que la la tienda la reponía entera y ya pues lo que diera yo mientras tenía que estar aquí todo el rato cobrando y ya está ¿sabéis? entonces dije necesito necesito alguien ¿sabéis? necesito un trabajador que al menos me ayude un poco y yo mientras pues algunas veces me puedo salir puedo estar ¿qué le pasa? seguro es muy caro bueno pues voy a buscarlo a otro sitio yo que sé vale esto el aceite que no me falte de nada a mí lo que más coraje me da me da igual que me digan que está caro pero lo que más coraje me da es que me diga que no no hay de algo ¿sabéis? eso sí que me da mucho coraje se me ha acumulado se me ha acumulado cositas aquí necesito jabón de manos no sé si tengo dentro creo que no 15 20 80 vale esto el papel lo vamos a introducir por aquí nos quitamos las cajas estas de aquí del medio vale me hace falta espagueti jabón la sal esta la podemos colocar ahí mantequilla también me hace falta a ver me hace falta todavía más luz aquí la leche me la puedo llevar seguro ahí estamos las papeleras podrían poner un cubo de basura un poquito más cerca la verdad pero bueno el arroz seguramente también lo podamos poner lo colocamos por aquí y compramos a esta chica rápido me falta zumo de naranja que era cuál era este verdad sí pero veis ya ya esto ha evolucionado creo que también es por tener más productos vale cuanto más productos tenga más gente viene a comprar ya os lo digo cuanto más licencias tenga más gente viene a comprar y más y más trabajo hay vale pues si estáis pensando en que si no merece la pena o algo comprar las licencias merece la pena comprarlas todas y tenerlas todas compradas y a tope agua no teníamos por aquí sí agua agua repuesta vale a ver cuánta gente no ha encontrado algo bueno uno seguro porque ha sido el refresco este que mientras que lo reponía y todo eso pues se ha ido el muchacho pero bueno por todo lo demás creo que todo el mundo ha encontrado todo no tenemos cajas por aquí sueltas sí de esta bueno es que si se llega a vender todo eso de té ya hubiese flipado vale la leche ahí ya son las 9 tenemos 3600 hemos ganado bastante dinerete pero ya os digo tenemos que reponer todo a la tienda que no no es poco dinero eso no va a ser poco dinero reponer todo lo que viene siendo la tienda otra vez vale y mientras que este hombre sigue trabajando pues yo sigo aquí a tope la harina esta no sé si la han acabado sí ostia me ha faltado uno en serio que triste vale eso por ahí el pan también lo voy a soltar y tiramos ya la caja esto por aquí necesito más luz harina de esta espaguetis no sé si había ya los espaguetis estaban aquí ¿no? sí pum y más espaguetis pues por aquí vale tenemos que comprar muchos espaguetis vamos a hacer vamos a pasar el día a ver lo que pasa de estas de esto había esto va por racha hay productos que se venden una temporada mucho y después se venden mucho menos pero va todo por rachas la verdad esto lo he repuesto todo entero sí vale no bueno pasamos de día vamos a ver qué tal productos no he encontrado dos uno ha sido el refresco que me he dado cuenta hoy hemos tenido un beneficio de 1127 la verdad muy buen beneficio creo que es el mejor beneficio que he tenido hasta el momento y mira que hemos comprado casi mil y hemos comprado costo de mejora costo de mejora 80 este es el trabajador ¿no? vale pues tarta queso y leche brick han bajado tarta queso vamos a ver 10 1070 las tartas que no sé cuál de ellas esta está bien de precio ostras está bajado un montón un euro entero ha bajado tú 250 me pongo ¿y qué era lo otro? brick de leche ya lo he cambiado ¿no? sí era tarta no sé qué vamos a mirarlo aquí rápidamente y ya está ¿qué era lo otro que ha bajado? el queso el quesito quesito ha bajado bastante a 350 lo voy a poner ahora vale pues vamos a comprar lo que viene siendo una licencia más vamos a poner una nevera vamos a comprar una licencia va productos muebles fuera esto gestión primero factura pagamos pagamos licencia compramos nuevos productos disponibles vale y ahora necesitamos compras muebles necesitaré una nevera una nevera un estante vamos a ver los nuevos productos borramos estante nevera nevera estante nevera nevera vale pues son cuatro neveras dos estantes vale pues compro un estante y una nevera focos también voy a necesitar por aquí unos cuantos más y ahora mismo esto es lo que me voy a gastar en muebles vale solamente muebles tú necesito uno más aquí por favor porque es que no veo nada necesitaría uno más por aquí que esto está más oscuro que nada las luces yo que sé si algún día la ordenaré no tengo ni idea pero no es una cosa que me dé que me dé mucha cosa no tenerla ordenada ¿sabéis? vale esto lo pongo por aquí y esto lo tenemos por aquí el estante este ¿dónde lo ponemos? aquí y me cabrá la nevera también si me cabe la nevera ahora mismo hacemos el avío pero esto lo quiero entero de nevera ¿sabéis? vamos a ver a ver si me cabe la nevera oh me cabe la nevera sí sí que me cabe la nevera sí que me cabe bien la nevera pues nada vamos a reponer vamos a hacer cositas vale vamos a ver cómo cómo lo hacemos cómo nos organizamos bien para que esto quede bastante bien vale voy a comprar un montón de productos y ahora ahora nos vemos bueno vamos a colocar los nuevos para que lo veáis todos los productos nuevos yo siempre cuando me compro productos nuevos hago esto pim pam pum le meto uno le meto uno de cada voy a meter más queso voy a meter otro queso de este y vamos a meter joder la miel vale 80 tu bien no voy a comprar más 72 azúcar glas este pero este que azúcar es vale pues vamos a comprar esto wow cuidado eh cuidado porque puede ser nuestra nuestra ruina vale vale atún vale con una caja se rellena a ver que no me quede ninguno con una caja se rellena todo eso esto es queso parmesano tenemos queso aquí voy a rellenar esto de queso ok puedo recoger esto si vale vamos a cambiar los quesos vale hay tres tipos de queso entonces me los traigo aquí ahí estamos miel la miel irá aquí con los dulces con el azúcar y esas cositas vale puedo poner los azúcares van a ir aquí así que ahora a ver si puedo vaciar otra caja que no sea mira azúcar 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 lo vamos a poner aquí ¿no? ¿puedo recoger esto? no ¿y esto? sí pero claro yo lo quería poner todo aquí vale las chucherías van a ir ahí esto es otro queso mozzarella vamos a ver lo que lo que ocupa una caja vale hemos comprado dos de este bien más quesito de este perfecto madre mía ahora sí que tenemos quesos ¿eh? y esto es huevos 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 los huevos los huevos los huevos los huevos los voy a tener que poner ahora mismo aquí y necesitaría comprar otro otra caja de huevos vamos a poner los precios primero vaya que se me pase en algún momento la miel claro necesito comprar azúcar o algo esto está todo repuesto bueno voy a comprar más cosas y ahora le ponemos los precios y ahora le pongo los precios a la miel y ya está tampoco no pasa nada por eso vamos a ver esto vale 5 570 560 venga 560 estoy estoy amable esto va a ser 590 59 ¿no? 590 esto ostras es que esto es caro ¿eh? que ya estamos hablando de precios bastante bastante caretes ¿eh? podría subirle incluso más ¿sabes? y de esto 12 vale pues 1250 1260 le voy a meter es que es caro el maldito azúcar tú vale pues entonces necesitamos azúcar voy a comprar una caja de este otra caja de este ¿sí? me voy a comprar me hace vamos a ir por orden quizás por aquí pues por aquí me hace falta queso refresco zumos venga y ahora ordenamos bien refresco de este sí de ese lo tengo repleto ese también agua agua zumo me hace falta una de cada estos productos son bastante más baratos la verdad se nota en el precio cuando los compra el queso me falta ese que debería de comprar uno queso encima ha bajado de precio que productos me quedan tres todavía para elegir la manteca aquella manteca arroz jabón de mano compramos todo esto y vamos a ver lo que lo que podemos colocar esto me gustaría ordenarlo mejor pero no no lo sé voy a colocar esta aquí a ver a ver como podemos ordenar las neveras las neveras es lo único que todavía me tiene un poquito disgustado con el orden pero bueno lo voy a dejar ahora mismo todo por ahí ahora lo voy colocando todo bien agua el agua vale tengo dos de esto dos de esto dos aquí el agua es que necesito todo esto porque que se gasta mucho me falta leche de esta también vale en vez de tener aquí lo que voy a hacer es tener lo de manzana todos aquí en estos tres y estos tres de lo otro aquí en medio no sé lo que voy a meter todavía voy a dejar el agua por aquí en medio ahora lo miramos vale entonces hemos dicho de meter lo de naranja aquí por ejemplo ya veis quitamos esto vale azúcar azúcar hemos dicho que todo esto va a ir de azúcar no sé si lo podré rellenar hoy todo pero esta es mi idea vale después cuando tengamos suficiente dinero tener todo esto de azúcar y todo esto de azúcar vale y si salga otro azúcar pues poner otro estante y poner todo de azúcar ok pues esa es mi idea ahora que salga bien o no salga bien ya sabéis de momento ahora mismo me tengo que apañar con esto porque no no tengo más vale aquí hemos dicho que ven ahí lo de manzana es que era un rollo tener manzana y naranja manzana y naranja sabes entonces si me falta manzana pues ya sé dónde tengo que ir y si me falta naranja pues ya sé dónde tengo que mirar sabes entonces mucho mucho más fácil mucho más ligerito y listo mira tengo otro de esto así que también lo ponemos por aquí crema de esta y quesito de esto y aquí abajo pues no sé si sacará un nuevo queso si saca un nuevo queso guay mientras pues tengo ese queso ahí pues no tiene la caja sabes lo tengo ahí repuesto y ya está vale me falta que colocar la miel que va a ir aquí ahí lo tenemos la miel le vamos a subir el precio a esto 11 11.70 pum ahí lo tienes y seguimos comprando vamos a seguir comprando ahora mismo yo creo que está bien ordenado más o menos vale a lo mejor el cambio este de la pasta y meter ahí la chuchería no lo sé no sé muy bien pero bueno vamos a vamos a comprar vamos a pedir cositas los zumos estos sí que lo voy a guardar en el rack porque me lío un montón con los zumos así que prefiero tenerlo metido en el rack y listo todo que ya está repuesto el agua me la voy a dejar por aquí cerquita porque la voy a necesitar sí o sí que ahí me va a molestar vale vamos a seguir pidiendo pues así ha quedado la tienda os lo voy a enseñar mientras que abrimos mirar que guay me ha faltado que limpiar que comprar eso la verdad bueno ahora lo pongo ahí el lavavajillas creo que es algo de limpieza ¿cómo se llama? ah limpiador pues ya está ya lo tenemos ahí añadido para cuando nos vaya haciendo falta algo podemos ir pidiéndolo me haría falta huevos de estos también ahora que lo estoy viendo que hay pocos le pido uno vale pues mirad que bien me ha quedado la tienda la verdad me mola me gusta y está bastante guay cuando tenga más pasillo y todo eso también habrá más productos y empezará a desbloquearse más cositas pero ahora mismo estamos bastante bastante bien podríamos contratar incluso a otro señor aquí gestión a ver factura la hemos pagado sí contratar podríamos meter un nuevo un nuevo de esto sí sí podríamos meter un nuevo cajero y no tener que estar trabajando nosotros por lo menos en la caja ¿sabes? y poder estar pendiente a eso pero es que entonces me voy a aburrir ahora mismo de verdad que que prefiero prefiero estar así o prefiero estar reponiendo podemos estar reponiendo si eso bueno vamos a echar el día así vamos a a darle caña a ver si a ver si nos va bien eso es que le ha parecido caro porque producto ahora mismo hay de todo vale voy comprando ya cosas productos eh chocolate me hace falta de este porque se están llevando todo vale se están llevando todos los cereales ostras ha hecho buena compra eh madre mía tú papil higiénico no te va a faltar chiquillo el papil higiénico ¿dónde estaba? yo lo tenía por aquí no vale esto por aquí vamos a hacerle la compra a esta señora madre mía cuánta leche eh deciros quieren meter más cositas está previsto que vayan a meter el tema de seguridad por ahora no roban o por lo menos claramente no van a robar ¿por qué? porque no no está implementado lo de la seguridad no te van a no te van a estar robando ¿sabéis? eh si no está implementado esperarán a implementarlo para que la gente pueda robar ¿sabéis? no no van a ser tan tontos pues es que entonces tendrías que estar pendiente a la gente que roba deberías de hacer tus de seguridad que también estaría bien la verdad que que hicieras tú un poquito de seguridad también y ya está no no pasaría nada tampoco vamos allá madre mía se me había acumulado cola aquí los huevos esos están teniendo éxito con 74 buenas buenas compras muy buenas compras ya tenemos 1500 me había quedado después de todas las compras de 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 los productos con 700 ¿ok? y y eso y ahora ya tenemos pues 1500 está bastante bien tenía la leche ahí preparada ya ¿esto está vacío? está lleno está todavía lleno vale eh esto por aquí de ese ya nos podemos olvidar de reponerlo ¿sabéis? eh los azúcares es imposible ya tener lo que está reponiendo así que vamos a pedir papel papel lejía que tenía yo por aquí pero lo vamos a pedir también está vendiendo un producto ¿cómo? se está vendiendo un producto ¿qué? sin sin precio ¿cuál? ¿cuál es el producto que se está vendiendo sin precio? están todos con precios ¿no? ¿alguno de aquí? no no así los huevos los huevos que me están saliendo caro tú por eso se están teniendo éxito ya está no me había dado cuenta ¿eh? señora ¿te he cobrado bien los huevos? a un euro se los estoy cobrando claro por eso lo ha cogido claro por eso todo el mundo se está comprando esos huevos ya decía yo digo no ve que bien se venden los huevos eso tú van a encender las luces me cago en tío el cartelito ese debería estar un poquito más grande la verdad 80 pun pun joder 83 con 80 ven fuera y vamos a hacer el pedido este no sé si pedir más cosas claro el café tendría que pedirlo café pedimos ¿qué más? ¿qué más? huevos me he quedado sin huevos huevos le llamo un par compramos y vamos a ir reponiendo ¿vale? los huevos primero que no hay ninguno ahí están más huevos por aquí ok lejía he comprado lejía y bueno no hacía mucha falta la verdad la lejía pero ahí está esto lo vamos a reponer por aquí voy voy a cobrar vale cuando hay que dar cero cambio es rápido la cosa a ver 56 por acá con 70 seguimos reponiendo por aquí todo esto la chuchería no sé cómo habrán ido espero que se hayan vendido bien más o menos papel higiénico los chocopíc chocopíc más huevos cuántos huevos he comprado por dios bueno pues ya tenemos vale que más que más que más está bastante bien queso hay que comprar más huevos de esos también claro ya no se venden tanto los huevos vale amigo ya decía yo digo joder qué velocidad de venderse esos huevos leche harinas harina tenemos aquí ¿no? pasta no pero harina sí que tenemos harina tenemos un poquito más ¿y esto qué? café 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 me interesa venderlo así que lo pongo rápido porque para que se venda voy señor vamos allá ya son las nueve ¿no? sí vale ya no podemos hacer ningún pedido más o sea estos ya son los últimos vale eso por ahí eh más limpia clean esto ahí lo tenemos todo repuesto muy bien la lejía la podemos reponer otra vez la tiramos y vamos a ver lo que hay dentro vale eso está bien la leche esta ahí lo tenemos y listo pues ya hemos pasado el día la verdad bastante bastante bien no me puedo quejar María falta más huevos sí verdad ah no está todo repuesto ok pues esto es leche que no sé si se habrán llevado más sí vale pues esto por aquí las puertas estas las tienen que hacer un poquito más grandes por lo menos por mí eh pues soy muy torpe entrando eh zumo de este van aquí hay más zumo todavía no los zumos estos son son bastante bien eh traen bastante bastante cantidad eh que más aceites aceites no sé si me hacen falta o no sí 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 le hace falta voy a tener que traer hasta la otra caja que tenemos allí vale sí ahí tenemos cuando tenga rack suficiente como para poder ponerlo poner de todos los productos pues tendré mínimo un par de cajitas de de cada ¿sabes? pero eso ya os digo yo que es bastante bastante avanzado tú eso se tarda en hacer porque avanzamos bastante rápido entre comillas pero no no tan rápido como para como para hacer eso ya eh sí esto las tartas estas también espagueti teníamos por aquí os lo he flipado lo he flipado ¿no? cereales de estos sí que me hacen falta por ahí pues espagueti no tenemos eh esta es la pasta ahí está y ¿qué más? ¿qué más? tenemos las tartas y los cereales vale pues nada ya ya lo tenemos todo todo completado ¿no? la lejía por aquí vale huevo leche vale pues pasamos de día hostia llevamos una hora vale pues lo vamos a dejar por aquí lo tenemos bastante bastante bien solo un producto no he encontrado que no me he dado cuenta cuál ha sido no sé si habrá sido a lo mejor el momento este de los huevos o cualquier cosa vamos a ver arroz y aceite de oliva arroz ha subido eh sí le voy a subir a 60 vale y el aceite de oliva este uh ha subido bastante 6 6 6 49 por tocar los cojones eh pues eso tenemos 2600 de dineros eh tenemos bastante bastante dineretes eh pero hay que hacer buena compra ahora eh pero lo voy lo voy a dejar por aquí vale eh creo que vamos a contratar a uno más lo dejamos contratado gestión en factura como este juego se puede guardar cuando quiera le podemos contratar ya tenemos a dos ya no tenemos que estar nosotros pendiente a la caja que me gusta estar pendiente a la caja pero me voy a centrar en poner más pasillos ¿sabéis? y en ir intentando completarlo todo eh vale esto ya no se puede hasta nivel 20 o sea ya nos podemos ir olvidando podríamos tener un reponedor pero como no tenemos un almacenamiento guay uff vale 1800 vale esto hay que esperar un poquito 1100 mantequillas cereales pollo patatas congeladas haría falta congelador pizza mezcla y saco de patatas bueno esto hay que esperar un poquito porque ahora mismo se me va un poquito de las manos ¿sabéis? y la expansión también la expansión también se me va un poquito de las manos así que nada lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado hemos contratado a un nuevo empleado hemos hecho esto un poquito más grande todo tanto hemos comprado más neveras más más estantería a lo mejor el próximo vídeo ya tengo yo aquí un pasillo o no sé si ponerlo ya ahora y después es que lo malo de tener el pasillo ahí no sé cómo hacerlo la verdad si me lo podéis dejar por los comentarios os lo agradecería muchísimo de verdad de corazón a ver si me podéis ayudar cómo organizar bien la tienda porque es que como pongo un pasillo aquí esto se va a quedar muy cortado ¿no? a ver por ejemplo tenemos que respetar esa zona vale pero claro esto es demasiado estrecho ¿sabéis? me dejan aprovechar todo eso pero es demasiado estrecho claro es que este podría estar más pegado para atrás pero solo podría poner uno wow 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 y ya me empiezan a tapar cosas problem problemitas van a empezar a haber problemitas así que bueno ponedmelo vosotros por los comentarios a ver qué opináis qué me podéis decir por ahí guardamos por si acaso se buguea o cualquier cosa entonces lo dicho espero que os haya molado dejar un like un comentario suscribiros si no lo estáis es totalmente gratuito abajo en la descripción está tanto disco como twitter por si me queréis seguir por ahí que también es totalmente gratuito y por ahí se publican todos los vídeos si no queréis seguir todo eso pues la campanita es muy sencillita y la verdad que os avisa de todos los vídeos así que muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao